¡Buenos días! Creo que no me escuchaste, dije buenos días. Vamos, sube al auto, te llevo. ¿Qué es lo que te pasa, Selim? No agrandes el problema. Vamos. ¿Me hablas a mí? Así es. ¿No querías trabajar con nosotros? ¿No quieres llegar tarde en tu primer día, o sí? Vamos. Espero que se vaya al infierno. Debió pensarlo mejor antes de meterse con nosotros, señor Elif. Por favor, mamá, ¿qué dices? Me siento tan mal por ella. Mira todo lo que ha pasado. La pobre ni siquiera pudo pasar tiempo con su hijo. ¿Qué hijo? Ella no tiene un hijo. El trato era que se fuera después de dar a luz. Pero, de alguna manera, se metió en la cabeza de Karaman. Mira lo que le pasó a tu padre solo por su culpa. ¿Por qué debería sentir pena por ella? Es lo que se merece. Así que ahora tú te crees juez de las personas, ¿es eso, mamá? Hija, abre los ojos. Entiende de una vez quién es bueno y quién no lo es. Papá, ¿estás bien? ¿Quieres un poco de agua, papá? Ay, papá querido, quisiera entender lo que quieres decir. ¿Qué te parece si damos un paseo? Vamos. ¿Qué crees que hará Karaman, suegra? ¿Acaso te pidió retirar los cargos, Defne? No. Entonces, no tiene intenciones de salvar a la muchacha. Yo no puedo entender a mi hijo. No sentiría pena incluso si se pudre en prisión. Solo espero que tu suegro se recupere pronto. Eso es lo que espero. Es lo único que nos falta para ser felices como antes. Solo nos queda orar por él. Entonces, dime qué lo harás, querida Defne. Lo haré. Suegra. ¿Dónde has estado? Espere, no se moleste tanto. Silencio. Es tu culpa que mi hija esté aquí ahora. Arruinaste su vida. ¿Quién sabe cómo se siente ahora? Y tú desapareces, Maksud. Lo único que hace es dar vueltas. Señora Zulén, por favor, escuche de qué está hablando. No estaba perdiendo el tiempo. Estuve toda la noche hablando con mi abogado. ¿Ah, sí? ¿La liberaron? ¿Y dónde está ahora? Yo me ocuparé de todo. Pero ahora vaya a casa. Hasta que no vea a mi hija, no irá a ninguna parte. Dame paciencia, Dios. Señora Zulén, si alguien la ve aquí, sabrán que es la madre de Elif y se darán cuenta que no es Zeynep. Hablé con mi abogado. Encontró a alguien que la ayude. Ahora mismo hablará con Elif. Luego encontraré a quien presentó los cargos y haré que pague. Pero usted ahora váyase de aquí. ¿Sí? Beysel la llevará a casa. Muy bien. Pero te lo advierto. Que sea el último problema o yo seré tu problema. Está bien, suegra. Está bien, por favor. Beysel, llévatela rápido. ¿Qué estás mirando? Te miro a ti. Espero que no te manden a prisión. Este lugar es diez veces mejor que allá adentro. ¿Es muy duro? Estarás rodeada de locas, ladronas, asesinas, gente mala, estafadoras, por todas partes. Dios, ayúdame. Ayúdame a salir de este problema. Elif. ¿Dónde te habías metido, Maksud? Ya estoy aquí. Me dijiste que no pasaría nada. Me dijiste que todo era legalmente válido. No puedo creer que me dejara engañar por ti una vez más. Escucha, Elif, escucha... Escúchame tú. Hice todo esto para recuperar a mi hijo, ¿entiendes? Y no lo haré desde prisión. Tienes razón, Elif. Perdóname. Yo nunca pensé que pasaría algo así. Pero te juro por mi vida que te sacaré de este lugar. ¿Cómo piensas hacerlo? Estuviste inubicable desde anoche. No, Elif. Estuve con mi abogado toda la noche trabajando, preparando tu defensa para sacarte de aquí. Ya verás que el juez te dejará ir. ¿Y si no lo hace? ¿Y si voy a prisión? Si me alejan de mi hijo, no podría soportarlo. No podría vivir sin él. Elif. Eso nunca ocurrirá. Si fuera necesario, te ayudaría a fugarte. De verdad. Piensa que estamos en esto juntos. No vamos a rendirnos ahora, después de todo. Te lo prometo. Bien. Solo sácame de aquí, Maxut. Te hablo en serio. Moriré en prisión. Está bien. No te preocupes. Ahora tengo que irme. Apenas me dejaron entrar. El abogado te visitará. Quédate tranquila. Quédate tranquila. Detesto a esos amigos que te hacen adivinar dónde están. Obligan a los buenos amigos a perseguirlos hasta encontrarlos. Quisiera encontrarme a mí mismo. No sé qué es arriba y qué es abajo. No sé qué es arriba y qué es abajo. Siento que me aspiró un tornado y me escupió. ¿Así de mal te fue? Ella es otra persona, Celal. Ya no tiene ese corazón dulce, esa bondad. Sus bellos ojos están llenos de ira. Me culpa de todo lo que le pasa. Karaman es culpable de todo. Ella se convenció de que la olvidé hace mucho tiempo. De que yo dejé de amarla. ¿Y qué harás al respecto? No lo sé. Sacó todo lo bueno que había en su interior, la generosidad, el amor, y los reemplazó con amargura y odio. Está bien. Tomó una mala decisión y es un gran error, amigo. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos de brazos cruzados? ¿Y que sufra las consecuencias? ¿Eso quieres? A papá le hizo muy bien el paseo. Aquí viene mi esposo, mi amor. ¿Todavía estás en casa, Jakub? ¿No deberías estar en la oficina a esta hora? No quería abandonar a papá así, mamá. Además, tenemos a Karaman. Él es el único que puede manejar todo. Veo que se molesta con nosotros, suegrita, pero hemos estado buscando un doctor para mi suegrito toda la mañana. ¿Un doctor para mi papá? Así es, Bergen. Aunque nosotros también deberíamos buscar un terapeuta de parejas. Papá, no te preocupes. No habrá que esperar un mes para tu cirugía. Encontré al mejor doctor en el extranjero. Con suerte, la cirugía será en 15 días más. ¿Quién es ese doctor? ¿Qué tipo de doctor es? ¿Es bueno? ¿Cómo podemos saberlo? Suegrita, Jakub ya lo investigó. No, tratamos de encontrar al mejor médico que exista para tratar a mi suegrito. Nosotros no estamos buscando a cualquier extraño que pase por la calle. Antes que se me olvide, ¿hay novedades sobre Liv? No, y tampoco quiero saberlo. Espero que se pudra en prisión por todo lo que ha hecho. No, no te hagas esperanzas, mamá. Karaman la sacará de prisión de alguna manera. Seguro ya está en eso. Será mejor que vaya a ver a los niños. Kulzum, una taza de café, por favor. A Defne le hizo mal el aire fresco y ahora usa a los niños como excusa. Por favor, papá, bebe un poco de agua. ¿Qué pasa? Kanan, ¿puedes bajar el volumen? El heavy metal se escucha fuerte, ¿lo olvidas? Recuerdo que solías tocar guitarra. ¿Ahora no te gusta la música? ¿Qué estás haciendo, Selim? Detén el auto, ¿no escuchas un ruido extraño? Por favor, no seas ridículo. Encuentra una mejor excusa. ¿No te gustó la canción? Kanan, hablo en serio. Detén el auto y echemos un vistazo. Ay, por favor, ¿qué sabes tú sobre autos, Selim? ¿Has conducido alguna vez? Kanan, por favor. Este auto es nuevo. No te preocupes por nada. Estamos bien. Maxut llamando. ¿Qué quieres? Ve al camino del bosque cerca de tu casa. Vamos a hablar, apresúrate. No seas ridículo. No iré a ninguna parte contigo. Escúchame, rubiecita. Si no vienes ahora mismo, quemaré esa casa contigo adentro. Está bien. Ya voy. Apresúrate. Amigo, no quisiera decir nada, pero... ¿Por qué no llamas a tu abogado? Descubramos qué es lo que está pasando aquí, Kanan. Tal vez Elif le dijo a la policía cosas que no sabes. Puede ser que en realidad no sepamos nada. Investiguemos. De verdad, Kanan, no te entiendo. ¿Cómo es que puedes estar tranquilo con todo esto? Dímelo, amigo. Porque sé que nada cambiará, Selal, si hablo o no lo hago. Entiendo, pero ¿qué puedes perder si lo llamas? Si tú no lo llamas, lo haré yo. Esa actitud no te llevará a ninguna parte. Zeynep Karakoyunlu, acompáñeme. Por favor, deje que me vaya. No he hecho nada malo, señora. Tendrá que decírselo al juez. Él decidirá si la deja ir o la envía a prisión. Reza por mí. Donde hay vida y esperanza. No tengas miedo. Tienes que escuchar tu corazón. Ese es el camino correcto. Vamos. ¡Maldita sea! Así que era un auto nuevo y que no me preocupara por nada. No te rías de mí. El auto no funciona. ¿Qué haremos? Kanan, yo te advertí que escuché ruidos extraños. Muy bien. Ya que sabes tanto, descubre el problema. Ahora bájate y revisa el motor. ¿Sabes qué? Tienes razón. No soy bueno con los autos. Tal vez sea mejor que llames a una grúa. Tienes seguro, ¿verdad? Ellos pueden llamar a un mecánico o algo. Ellos se encargarán. Y me dices cómo te fue, ¿sí? Perdón, ¿cuál grúa? ¿Cuál mecánico? ¿A dónde vas? Dime dónde vas, Selim. Es mi primer día de trabajo. No quiero llegar tarde. ¡Selim! Adiós. ¡No puedo creer que me hagas esto! ¡Me la pagarás! ¿Quién te crees que eres para amenazarme así, ah? Podría matarte, maldita. Cuida lo que dices, Maxut. Defne, te lo preguntaré una vez. ¿Fuiste tú quien denunció a Elif? Sí, yo lo hice. ¿Y qué? Yo odio a esa mujer. Espero que se muera en prisión. Y te odio a ti también, Maxut. Solo han arruinado mi vida. ¡Ya cállate! ¿De qué estás hablando? ¿Está bien? Está bien, gracias. La señora Elif declarará ante el juez Don Caramán. Tal como le dije a don Salal por teléfono, si actúa como testigo, cambiaría el veredicto. Entonces, si Caramán va a la corte y dice que ella no es Elif, aunque sea un fraude, ¿usted cree que podría salir en libertad? Es muy probable. Claro que si la corte lo acepta como testigo. Está bien, suficiente. No quiero saber ni escuchar una palabra más. Si infringe la ley, sufrirá las consecuencias. Tenemos que entrar, señora. ¿Eh? ¿Pensaste que podrías vivir tranquila mientras ella estaba en prisión? Me conoces mejor que eso, Defne. ¿Te habría dejado salirte con la tuya? ¿Te habría dejado en paz? ¿Lo olvidaste? ¿Olvidaste de lo que soy capaz? Pagarás por lo que hiciste. ¿Lo entendiste, Defne? Te mataré. Maxud, ya basta. ¿Dime? ¿Dime? Bien, iré de inmediato. Nos llamarán dentro de un momento. ¿Seinem Karakoyunlu? Soy yo. Entiendo. ¿Seinem Karakoyunlu? Entiendo. Señora Zeynep. A usted se le acusa de ejercer personalidad jurídica. Usando un nombre y una firma falsa. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Su señoría, aquí hay un malentendido horrible. Me llamo Zeynep Karakoyunlu y no he cometido fraude. ¿Celim? ¿Dónde vas? Adentro. Aquí es donde trabajo. Tú ya no tienes trabajo. Estás despedido. ¿Qué? ¿Estoy despedido? El caso ha sido examinado por nuestra corte. Señor fiscal, ¿tiene algo más que agregar al caso? La acusada no pudo presentar ninguna prueba para respaldar su inocencia ni tiene historial como persona natural, su señoría. La fiscalía propone que se cumpla la pena de 10 años de acuerdo con las leyes turcas de derecho penal ante el crimen de fraude y con agravante de comportamiento sospechoso en la estación de policía. Señora Zeña, traigan agua. No debiste haberlo hecho, Defne. No debiste. ¡Y ahora pagarás! Señor, ¿qué cree que está haciendo? Estamos en medio de una audiencia. Disculpe, su señoría. Estoy aquí por esta mujer. Soy Karaman Yorukan. Soy uno de los afectados en este caso. Usted es el gerente de la empresa Yorukan, si no me equivoco. Así es, señoría. El caso implica a mi esposa, Alif Yorukan. Quisiera declarar también. ¿Es capaz de continuar, señora? Sí, puedo. Guardia, tráigame sus documentos. ¡Maksud! Por favor, no lo hagas. Te lo ruego. Haré lo que quieras. Baja el arma. Debería haberlo pensado antes de hacerlo, señor Defne. Mira, si me matas, Elif estará perdida. Y tú irás a prisión. Haré lo que quieras. Te lo ruego. Salvarás Elif de prisión. Tal como tuviste las agallas para presentar los cargos, los retirarás. ¿Me oíste? ¿Ah? ¿Entendiste, maldita? Está bien, lo haré. Pero baja el arma. ¡Lo haré! No sé a quién tienes que llamar, al fiscal o al abogado. Pero arréglalo. ¡Hazlo! Don Caramán, este es el resumen. El fiscal dice que la señora aquí presente no es Zeynep Karakuyunlu, sino que es Elif Yorukan. Esto constituye fraude. Además, recientemente adquirió el 51% de las acciones de su empresa. Así es, señoría. Entonces, díganos, ¿esta persona es Zeynep Karakuyunlu o su ex esposa, Elif Yorukan? Esta señora es la nueva socia de nuestra empresa. Y su nombre es Zeynep Karakuyunlu. ¿Estás seguro? Sí, señoría. Nos conocimos hace algunas semanas. Entonces, ¿esta señora no es su difunta esposa? Aunque se parece mucho a ella. Todos nos parecemos a alguien. Dicen que todos tenemos un gemelo perdido. Es verdad, su señoría. Mi esposa solía tener el corazón más grande del mundo. Ella no sería capaz de cometer fraude. Ni de oscurecer su corazón y su alma escondiéndose detrás de otro nombre. Mi esposa murió. Yo desearía que estuviera viva. Quisiera retirar la denuncia, así es. Estoy segura. Por favor, vaya al juzgado inmediatamente. Está bien. Ya lo hice. Escucha, Defne. Espero que no estés tramando algo. De lo contrario, te mataré. ¿Entiendes? Aunque corras y te escondas, hasta el infierno te encontraré y voy a matarte. Maxu, no te miento. Tú mismo me escuchaste. Acabo de salvar a Elif. Ah, eso esperó. Si no, ya sabes. El abogado dijo que tardará un poco en ir allá, pero el caso será desechado. Se acabó. Elif es libre. Sí, entiendo. Ahora vamos a la oficina. Señora Zeynep, la espero afuera. ¿Por qué hiciste eso? Dime, ¿por qué impediste que fuera a prisión? La señora Elif estuvo discapacitada un tiempo después del accidente, ya que no se pudo recuperar aquí. Fue a su instante con el nombre de Zeynep Chakir, su historial médico y los resultados de sus exámenes. Todo está en esa carpeta. Se hizo cirugía, Zeynep, muchas veces y se quedó por varios meses, pero no se pudo recuperar completamente. Tuvo que recibir fisioterapia y ahora podría necesitar cirugía otra vez. Su salud es complicada. Te estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué fue que lo hiciste, Karaman? ¿No quieres una guerra conmigo? Esta es tu oportunidad. Ya que para ti soy un fraude, ¿por qué le mentiste al juez? Hubieras ganado la guerra diciendo la verdad. Porque tengo conciencia después de todo. Ya que la tienes, devuélveme a mi hijo, Karaman. No alejes a Toprak de mí. No me importa la empresa ni las acciones puedes quedarte con todo. Tú sabes perfectamente que solo quiero a mi hijo. No tengo ninguna intención de entregártelo. Puedes ver a Toprak cuando quieras, pero siguiendo mis reglas. Puedes ir a la casa. Alguien los acompañará todo el tiempo. Pasarás el tiempo que quieras con mi hijo y luego te irás. Eso es todo. Eso es todo. Así que es todo, Karaman, ¿cierto? ¿Qué más quieres de mí? Claro, como para ti ya estoy muerta. Ya me mataste, se acabó. Pero no me mates de nuevo alejándome de mi hijo Toprak. No lo hagas, Karaman. Te lo diré una vez más. Puedes ver a mi hijo cuantas veces quieras, pero siguiendo mis reglas. Puedes poner todas las reglas que quieras, pero me llevaré a mi hijo. Hagas lo que hagas, te lo quitaré. como quieras. Veremos si eres capaz. Señora Zeynep, la estoy esperando. Karaman estuvo aquí. ¿Qué? Karaman Yorukad estuvo aquí. ¿Por qué no me llamaste? ¿Qué fue a hacer allá? Vino y dijo que ella no era su esposa y que no la conocía, así que salvó a Elif. ¡Es un maldito! ¡Ya lo sabía! ¿Qué pasó, Matsud? ¿Qué crees? ¡Tu esposo salvó a Elif! ¿Así que Karaman fue al juzgado? Fui al juzgado. Dije que no era mi esposa, que ella murió. Antes, cuando trataba de convencerme de que estaba muerta, nunca pude creerlo. Y ahora lo dije mirándola a la cara. No es fácil por lo que estás pasando, amigo. No sé qué decir. La esperaste tanto tiempo. Siempre supiste que estaba viva. Ahora la tienes enfrente, pero es otra, Karaman. Hiciste lo correcto con salvar a Elif. Cuando te fuiste tan apurado, después de hablar con el abogado, me dije, Karaman ya se dio por vencido. Hiciste lo correcto, amigo. Escúchase, Lala. Me dijo cosas tan horribles cuando la vi y que pensé suficiente. ¿Por qué me odia tanto? ¿Qué le hice? ¿Acaso ella no me conoce? ¿No me recuerda? ¿Y qué te hizo cambiar de parecer? ¿Recuerdas que la estaba investigando, amigo? Quería descubrir qué le pasó y dónde estaba. Recibí información. El detective me llamó después que te fuiste. ¿Y qué pasó, amigo? ¿Dónde estuvo todo este tiempo? Sufrió una discapacidad después del accidente. ¿De qué estás hablando, Karaman? Fue a Suiza a tratarse y sigue en tratamiento. Todavía no se recupera completamente. No está bien. Pobre chica. Me da lástima lo que le pasó. Y no pudiste permitirlo entonces. Sabes que los tratos en la prisión son horribles. Sí, claro, doctor. Estamos pensando en llevar a mi padre a Inglaterra. Vamos a consultar con un doctor allá. Lo llevarán en una ambulancia aérea, ¿cierto? Sí. Queremos llevarlo en dos semanas. Bien, de acuerdo. Hablamos más tarde, entonces. ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué hablas de Inglaterra? Mamá querida, me llevaré a papá a Inglaterra a una cirugía. Ay, será increíble, Jakub. Yo iré contigo. Veremos a Neji. Y aprovecharé para salir de compras. Qué barbaridad en las cosas que piensas. Solo te preocupa salir de compras. Y por favor, deja de hablar tonterías. Inglaterra. Sí, hermano. No deberías hacer planes sin antes consultarlo con Karaman. Exacto. Todo debe pasar por la aprobación de Karaman, Merjin. No estoy diciendo eso, Jakub. Los doctores dijeron que nuestro padre no puede soportar una cirugía todavía. Y Karaman también debe saber lo que pasará con papá. ¿Defne? ¿Qué pasa, querida? ¿Qué tienes? Elif no irá a prisión. Se salvó del juicio. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, hija? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo cree usted? Karaman fue y la salvó. Ay, qué increíble. Eso sí es amor. Se los advertí, ¿no? ¿Cómo te enteraste de eso? El abogado me lo dijo. Miren a mi suegrito. Acaba de sonreír. Gracias. Nelif, felicitaciones. Acabo de hablar con el abogado. Ya se acabó. Decidieron desechar el caso. Oh, bienvenido, esposo mío. ¿Dónde estaba? Me metiste en aprietos y luego desapareciste. Pero mi Elif estaba tratando de salvarte. ¿Y cómo ibas a salvarme? Tengo curiosidad. Explícame, vamos. Elif, si me dejas a... Hice esto solo para recuperar a Toprak. Confié en ti y me pediste que me casara contigo y lo hice. ¿Y por qué? Porque así estaría con mi hijo. Pero ahora ni siquiera soy Elif. No tengo ningún derecho legal sobre mi hijo. Dime, ¿qué harás para salvarme ahora? Tengo las manos más atadas que nunca. Escucha, Elif. Te prometo que te ayudaré. Le puse la pistola en la cabeza a Edne y ella retiró los cargos. Quédate tranquila con eso. Ya se acabó. Está bien, suficiente. Cállate. Ya no quiero que hagas nada. Yo misma me encargaré. No quiero tu ayuda ni la de nadie más. Iré a la empresa. Permiso. Entonces, ¿por qué no te llamó a ti primero? Digo, ¿por qué ella no te pidió ayuda? De todas maneras, Karaman, hiciste lo correcto. No hubiera sido bueno que Elif fuera a prisión. Hiciste lo que tenías que hacer. Te apoyo, amigo. Creo que hice lo correcto, Celal. Pero ella todavía está enojada. No me dice nada. Lo mismo de siempre. Bueno, es muy difícil, Karaman. No es fácil después de lo que ha pasado. ¿Y por qué está enojada? ¿Por qué está siendo así? ¿Qué la hizo casarse con el infeliz de Maxut? Por favor, Karaman. Es muy obvio que es un matrimonio falso, amigo. Mira, tú te casaste con Defne también. Sí, Celal. No hables como si no supieras nada. Sabes perfectamente por qué me casé con Defne. No le prometí nada. Nos juntamos solo por los niños. Claro que lo sé. ¿Pero crees que Elif lo sepa? Tu hijo cree que Defne es su madre. Es por eso que te casaste con ella de nuevo. Eso es suficiente para volver loca Elif, ¿no crees? Quizás intentó acudir a ti. Intentó hablarte, pero al saber estas cosas no lo hizo. Debió hacerlo. Debió preguntar. Debió haberme mirado los ojos y haberme creído. Parece que no me conoce. Eso no lo puedo soportar. Bueno, Karaman. Todos pueden tener sus razones, pero lo único que me importa es el niño. ¿Qué va a pasar con Toprak? Eso es lo más importante para mí. Vamos a ver a esa señora de nuevo. ¿De quién hablas, Toprak? ¿Cuál señora? Fui allá con la tía Merjem. Le llevamos flores y cazamos gusanos. Cuéntame un poco más de esa señora. ¿Cómo era ella? ¿Era alta como yo? Ella era alta y tenía el cabello largo y bonito, pero el de ella era negro. Vamos a verla, mamá. Ella me gustó mucho. Mamá, vamos a jugar con ella. ¡Ya cállate, Toprak! ¡No iremos a ninguna parte! Ella no sería capaz de cometer fraude ni oscurecer su corazón escondiéndose detrás de otra persona. Todo eso dijo delante del juez. Está bien, Elif, pero a fin de cuentas fue el quien te salvó. ¿No es cierto? Sí, me salvó, pero te conté lo que dijo. La señora Zeynep es mi socia, acabamos de conocernos. Mi mujer, Elif, murió. Dijo todo eso mirándome a los ojos. Elif, amiga, escucha, don Karamán te libró de ir a prisión. No permitió que eso pasara. No, Mujia, no es así. Lo que quiere Karamán es que siga sufriendo. Quería que lo necesitara y eso lo hace sentir bien. Adelante. ¿Qué pasó, Maksud? Vine a decirte que todo está listo para mañana. Gracias. ¿Estás segura? Segura. No tengo otra opción de todos modos. Ya que no puedo tener a mi hijo por la ley, ya veremos. Voy a luchar. ¿Me vas a decir qué pasa aquí, cuñada? ¿Es cierto lo que dijo Toprak? ¿Que fueron a jugar con una señora y que además le llevaron flores? ¿Qué pasa, querida? ¿Por qué le pides explicaciones? ¿De qué estás hablando? Yo no diré nada, señora Kimet. Que Merjem nos cuente a todos. Muy bien, te escuchamos. Habla. Así es, es cierto, Defne. ¿De qué se trata esto? Alguien que nos informe. Ya no aguanto más tanto misterio. Ella llevó a Toprak a jugar a la casa de Liv. Tienes que estar bromeando, Defne. ¿Qué? Así es, eso hice. Te felicito, hija. Muy bien hecho. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué llevaste a Toprak a la casa de esa mujer? Mamá, Liv es la madre de Toprak. Además, ustedes también tienen hijos, también son madres, no tienen ningún grado de conciencia. Está bien, lo entiendo, pero ¿por qué estás haciendo cosas por tu cuenta? Yo no hice nada por mi cuenta, mamá. Hice lo que Karaman me pidió que hiciera. Yo no creo que sea así. Apuesto a que Karaman no te pidió nada. Sí, Defne. Yo se lo pedí. Le pedí a mi hermana que llevara a Toprak a ver a Liv. ¿Alguien tiene alguna objeción? Si tienen algo que decirme, este es el momento de decírmelo a la cara. ¿Está bien? Entonces no hay problema. Ahora voy a ver a mis hijos. ¡Suscríbete al canal! Mi niña está destruida. No importa lo que digamos, señora Zulén. Ella irá a la guerra. Llegará hasta las últimas consecuencias. Espero que finalmente recupere a su hijo. ¿Elif está bien, señora Zulén? Sí. Estará bien. Maxut. Déjala tranquila. Te lo pido, por favor. Retiré los cargos en su contra. Cometí un error en medio de un momento de ira. No debía hacer algo así sin antes consultártelo. Qué bien. Me alegro que te hayas dado cuenta. Pero en verdad no tuve que hacer nada. Tú mismo fuiste a salvar a Elif. Hice lo que tenía que hacer. Eso lo puedo entender. Pero no estuvo bien que hubieras llevado a Topra con Elif a mis espaldas, Karaman. Pero ya sabemos lo que vas a decir ahora, ¿no? Que nuestro matrimonio no es real. Que no tenemos que consultar con el otro todo el tiempo, ¿verdad? Pero esto es distinto, Karaman. Defne, ¿qué iba a hacer? ¿Qué esperabas? Elif es la madre de Toprak. Y yo crié a ese niño. Tenía derecho a saberlo. ¿Y si Elif le dice a Toprak que ella es su madre? No lo hará. Ya no estoy segura de nada, Karaman. Defne, por favor. ¿Y si le dice toda la verdad? Su mundo se colapsaría en un instante. Por favor, no lo expongas a eso. Debes considerar que es lo mejor para tu hijo en todo momento. Está bien, de acuerdo. Puede que haya cometido un error. Pero no quería ser yo quien alejara a un niño de su madre, ¿entiendes? Eso fue todo lo que pensé. A veces olvidas algo. Toprak piensa que yo soy su madre. Cualquiera de nosotros tiene el deber de proteger a ese niño. ¿Y tenemos derecho de alejar a una madre de su hijo? ¿Qué quieres decir con eso, Karaman? Sé que algo estás planeando. Yo... dejaré que Toprak vea a su madre todo lo que quiera. Jamás. No dejaré que hagas eso. Nunca podrá verla. Defle. Eso es lo correcto. Trata de ponerte en su lugar. Muy bien. Entonces haremos esto a tu manera. Pero lo que estás haciendo no es sano. Aunque claro, Toprak es tu hijo. Así que tú sabrás. ¿Tienes algo más que quieras decir? No. Ya tomaste una decisión. Yo también quiero estar presente cuando estén juntos. Está bien. Si eso te deja más tranquila.